Dragon Ball Z Primero que nada chicos vamos a hacer Bueno primero que nada quiero mostrarles Todos los personajes que tengo Los cuales se ha ido desbloqueando Soy level 34 ya en el juego Y este juego ya lo había traído antes Pero bueno lo estoy volviendo a traer Porque ha traído unas actualizaciones Muy cheveres la verdad que quiero probar Y aparte si ustedes quieren Mejorar un personaje y le hacen click Luego de hacerle click Primero que nada salimos del modo Crear la parry Hacemos click en el personaje Vamos a Soul Ball Y aquí le decimos desbloquear todo Automáticamente va a coger todos los objetos Que tengamos y verlos Desbloqueando pues por su cuenta Y si tenemos suficiente Pues ven hemos avanzado hasta el nivel 7 No hasta el nivel 6 Esto para desbloquear que ya Y ustedes dirán pero y esto como lo desbloquea Se dice que nos falta esto y ponemos aquí Como obtener esa esencia O sea material etc Y acá dice Tenemos que ir al bonus red battle 7 Y vamos a intentarlo Una vez que lo desbloquee Ahorita les explico Primero vamos a entrar a la batalla Para la batalla yo voy a elegir Aquí está en base que nada la energía Se hace con energía Pero es muy fácil de conseguir Golden Freezer Goku Y obviamente el personaje que yo me he creado Muy bien chicos Ya estamos Está cargando un poco Y la batalla Yo estoy controlandolo Desde celular por cierto Así que es un poco complicado Rayos Voy a intentar Voy a intentar Esquívalo 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 Mejameja Muy bien Le tiramos esto Le tiramos nuestro poder De momento estoy viendo Que no estamos pasándola tan mal O sea estamos bien V vamos Nooo Está usando mucho combo Es que como le hemos golpeado tanto Puede usar tantos combos como nosotros le hemos arrojado No, 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 no Debía haber esquivado Me va a matar, cambiemos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No, 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 no No puede ser, mataron a Freezer Vamos, 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 Freezer no puede morir Es que este enemigo es level 5000, nosotros somos 3000 Y 2000 Estoy costado demasiado y tengo que concentrarme Ahorita lo estoy intentando controlar con el mouse Bueno, sí, con el mouse de hecho, en vez de hacerlo tactilmente Cambia, cambia Que recibe el impacto Ahí tenemos que Lo más alto posible Muy bien, le hemos ganado en esta Y vamos a destrozarlo con el ataque especial Bueno, ahí tienes que coger una carta Y cuando escoges una carta, el otro enemigo O el oponente, no tienes que escoger la misma carta Lanzar los dos ataques especiales al mismo tiempo Y un millón 128 mil de daño Creo que jamás había hecho tanto daño Hasta ahora Bueno, ahora hago una transición y nos vemos Los luchadores, ya no tengo yo que luchar porque ya lo he vencido al monstruo Ya prácticamente me dan de frente los obsequios Y así se me hace más fácil para seguir evolucionando al personaje que yo quiera Y acá mis personajes de nivel Porque han peleado 5 veces contra ese villano Y las recompensas se multiplican por 5 igual Como si hubiera peleado prácticamente 5 veces Con una transición nos vemos en otra batalla a cambio El objetivo de esto es prácticamente desbloquear todo Tiene que pasar al clear, al clear, al clear Pero yo quiero desbloquear mi equipamiento Así que vamos a hacer esta misión En la cual nos vamos a enfrentar a Polly, a Ku Y a... no me acuerdo el otro Pero bueno, vamos a comenzar la batalla Y esta vez Eh... Un ratito me voy a coger a Goku Para este... Auto select Edit Me incluyo de bonus Detalles Ha puesto los personajes de esa saga Porque si no, no me dejaba Así que vamos a tener que batallar con estos personajes Obviamente a mi me parece inclusive Escogeremos los personajes a Vegeta Es level 1 Nos van a matar 1700 Y quizá... Solo para variar quiero escoger este De otro Vegeta quiero coger a este Aunque también podemos coger a Cooler última fase Pero no Vamos a ir con... Con personajes que son un poco débiles Pero... Yo sé que lo van a lograr Cambio y fuera Va Bien El objetivo que tenemos chicos es Vencerlos a todos No, ya me mataron En serio, increíble Muy bien Vamos a ver Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien No puede ser Vegeta Vamos Vegeta 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 Rápido, rápido No puede ser Nos está ganando Es que no puedo chicos Es complicado Desde el computador Es muy complicado No hay problema Hay mucha diferencia entre el Super Saiyan y el Cooler Ya sé que ustedes saben chicos Así que por eso también es muy importante Es algo que les quiero decir es imposible que en su máximo poder un super saiyajin no le puede ganar a un enemigo que sobrepase esos poderes por defecto así que sería prácticamente posible hemos destruido a uno nos queda cuantos no puede ser broly ni siquiera ha salido ni siquiera se ha molestado y vamos a intentar de una manera vamos 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 a intentar usar esto nomás nos queda de otra poder especial muy bien tengo que darle que yo si no a veces la máquina se puede confundir vamos vamos mátalo le ganamos por 300 niveles menos mal no escogió lo que nosotros y lo hemos vencido muy bien a broly sé que es un oponente muy difícil pero también este es ensayo y es no el 1 sino el 2 bien chicos y también aparte después de que ustedes completan las misiones aquí ya ustedes pueden venir a reclamar los premios por haber vencido a tal villano etcétera que te suelen dar cosas muy interesantes por ejemplo aquí me acaban de en 5 más de energía pues sólo digo que no no se acaba nunca la energía ya les digo no se me acabó nunca también cenis o sea me dan un montón de cosas la verdad más que nada te dan en los eventos aquí tenemos que revisar algo que quería hacer era el evento del dios de la destrucción pero no puedo necesito personajes aunque sea un super seren blue los de gt no sé ya veré buen chicos estamos enfrentándonos a pills el dios de la destrucción esta es una parte del evento contra van con él lo que le dieron el poder al super saiyajin modo dios la verdad yo tengo ningún personaje modo dios pero espero que lo logremos ya ustedes conocen desenlace la historia y vamos a enfrentarnos al dios bueno chicos vamos a coger a goku y luego aquí más a vegeta no se coge a golden freezer es que lo único que le compara o podría ser derribado podría ser golden freezer muy bien chicos como se llama creo que yo le gano por un montón de niveles pero no es cuidarme tampoco vamos a coger a estamos estos no puede ser si se va a atacar muy bien estoy concentrado demasiado por cierto no puede ser es que es demasiado es demasiado bueno tengo que que hacer un cambio un h listo nunca muy bien vamos a intentar ganarle con las esferas del dragón pero por cierto también podemos recargar el kit si nos quedamos presionando aquí muy bien más vida nos curamos un poco cambiamos a freezer aunque no es la mejor opción pero vamos a hacer el ataque con freezer no mejor con goku bueno no importa muy bien cogemos el espero que no escoge esa carta el bills porque si lo escoge ya fuimos hoy está muerto prácticamente lo hemos logrado matar el poder de los tres fusionados de los más fuertes que tengo no sé cuánto hará chicos de daño un millón trescientos veintiún mil muy bien de hecho lo cumplió a wish y a los demás dios es increíble y a los de la saga y también está chévere si con una transición una partida más y acabaremos con el vídeo chicos pero antes un tipo seguimos con el ser este ya si la casi el final del capítulo que nos vamos a enfrentar a atriz pero el día ya no se nivel 700 sino es ahora casi 2000 creo no me acuerdo no es 1200 y para emparejar las cosas van a coger a éste a éste y hago el de freezer sólo por si acaso no vayamos a perder muy bien chicos ya comenzó la batalla es en el espacio como lo esperaba tenemos que tener cuidado debí esquivarlo muy bien es que estoy concentrándome un poco más en todo esto tenemos que haber tar Cam Ca temos que cargar, tenemos que cargar, car, 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 caratje tenemos que cargar, car, 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 car efectiante ESQUIVA 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 ESQUIVAR rayos tias que esquivar no tenías carés que quiera la كانtica amiga pero sino no No puede ser Tengo que cambiar de personaje Vamos, 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 vamos H, vamos, vamos, vamos Tenemos que usar todos los poderes Le he puesto en modo automático también Para que ayude un poco El Freezer No sé si resultará La verdad Muy bien Muy bien, vamos, vamos, vamos Es que es difícil chicos Demasiado complicado, créanme Apenas si me deja hacer algo Un ataque especial Muy bien Retrocedemos un poco Aunque creo que con este ataque Lo matamos Cuarto, listo Les voy a mostrar chicos algo increíble Ya en un ratito Cambio Vamos a acabar chicos abriendo estos Prácticamente Poderé saber si nos toca alguno de estos Si nos toca Goku Super Saiyajin O no Y algo muy importante que tengo que decirles Es que la cinemática importa mucho Según la cinemática Sabes si te va a tocar algo Bueno o mal Por ejemplo si la cinemática se transforma en un Super Saiyajin modo Dios Sabes que te va a tocar alguno de esa categoría O de ese nivel Muy bien chicos Ahí está A veces cambia la Cinemática por cierto La misma Dependiendo que coge abramos Lo hacemos para abajo Cambia de poder A veces él responde Y a veces no A veces de frente lo matamos También Depende por eso A ver ¿Qué nos tocó? Vamos a ver No Ven chicos Acabamos de abrir Master Z Para abrir Diez cupones De golpe Y así no demora tanto Vamos a ver que nos toca Bueno chicos Aquí está Recuerden que esto nos va a dar Diez de golpe Así que espero que funcione Ven cada vez cambia la cinemática Es diferente Esta vez está en nivel normal No se ha transformado ni nada Ojalá toque algo bueno No ¿Le va a ganar? De hecho Esta vez ganó Frieza Por lo tanto iba a tocar villanos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bueno No puede ser No toca nada bueno Increíble Bien chicos Estamos en la historia En la cual Goku y Picoro Están enfrentando a Raditz Para recuperar Prácticamente A Gohan ¿Se acuerdan? Pues es lo mismo Así que vamos a acabar El video con esta última batalla Así que Cambio y fuerte Espero la verdad chicos Que podamos G Ataque cercano Luego ataque lejano Y luego necesitamos Hacer un combo Raya Raya Medita Arde Por cierto No se puede esquivar chicos De ninguna manera Los ataques Ya les digo Tenemos que esquivar todo chicos Tenemos que esquivar todo No puede ser Tengo que matarlo con el último ataque Voy a cambiar Eso No se ni como Pero mi personaje Lo hizo automáticamente Cuando hizo el cambio Como les dije Le he puesto automático Batalla automática Para que me ayuden Ahora chicos Espero que les haya gustado este video Denle like Compartil y suscríbanse Y si quieren más Nos vemos Hasta la próxima Así que Chao Chao Chao